Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy vengo a enseñaros cómo hacer en el mapa de survival, ¿vale? Los mapas survival, cómo montar lo que es las cajas de munición y de vida, ¿vale? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es un model, mix model, la M, vamos a coger la de soda y abrir, ¿vale? Que es la típica que pone todo el mundo, ¿vale? Pues, muy bien, ya tenemos lo que es el X model, ¿vale? Ahora vamos a ponerle la textura para no poder atravesarla, que va a ser textura, usaje, tool y le vamos a poner la clip metal, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es crear un tigger que se resalga un poco de la máquina, ¿vale? Así, por ejemplo, vamos a buscar la textura tigger Vamos a ver aquí, tigger, ¿vale? Y le damos a botón derecho, tigger, usetouch, ¿vale? Una vez le hemos dado, usetouch, le damos a la tecla N y metemos los valores que tenemos aquí la chuletita Target name, vale, la de target name weapon grade, ¿vale? Que es la de... Target name, vale, weapon grade, testerele copy, testerele... Vale, esto es para la de weapon... eso, es la de la vida, la munición, los C4, comprado C4, la que está siempre puesta en máquina, esta Bueno, pues ya está Así ya tenemos hecha la máquina de munición Ahora lo que vamos a hacer Es la de las armas Vamos a model Podemos poner cualquier model, ¿vale? No hace falta que pongamos La máquina y Y la de la munición esa Lo que pasa es que es la más La que hace más realista Pero vamos a poner, por ejemplo El coche tope, ¿vale? Pues, ahora mismo El coche tope lo que tenemos que hacer es lo mismo ¿Vale? Le ponemos Ahí mismo Vamos a ponerle la de la textura Para no traspasarlo, porque es que si no Lo traspasaríamos Hacemos y lo hagamos antes Vale, click metal Y ahora Lo que tenemos que hacer es Otro brush Sea un poquito más grande ¿Vale? Le ponemos la textura Tiger Botón derecho Tiger Ushetouch Le damos a la n Nuevamente Y ponemos otra vez Target Name Y Esta vez Ammo Creo que era Ammo Stock Con dos m ¿Vale? Yo un día lo puse con una m Sin darme cuenta Porque lo escribí No lo copié Y Y me falló Tienes que escribirlos Para que te funcione ¿Vale? Pues ahora mismo Ya Si hiciésemos nuestro mapa Tendríamos La El coche tope sería Donde sacaremos Las armas Para actualizar las armas Hacerlas más Más buenas Y Y después La máquina Que es la que hemos puesto aquí también La máquina Sería lo de Los C4 La minigun Todo Todo eso ¿Vale? Pues nada Esto es todo Y hasta la próxima